¡No, no, no, no! ¡Otra! ¡Otra! Nunca defraudaremos la confianza que ustedes van a depositar en nosotros. Nunca nos olvidaremos de los asentamientos urbanos marginales, de los caceríos a los que hemos visitado de manera cotidiana durante estos últimos meses. Y hemos visto de cerca la problemática que atraviesa esta gente humilde, la problemática que atraviesa gente que ha esperado, gente que ha esperado a lo largo de tantos años promesas incumplidas. Nosotros vamos a iniciar una nueva forma de relación entre el ciudadano y la autoridad local, una relación fluida al mismo nivel. No tenemos por qué, siendo autoridades, sentirnos envanecidas y mirar al habitante humilde por encima del hombro. ¡No! Tenemos que trabajar por ese humilde vecino. Tenemos que trabajar por el hombre y la mujer que están esperando con esperanza nuestro ascenso al poder en base a vuestro voto. Finalmente, quiero hacerles recuerdo que el día 3 de octubre tenemos un compromiso, un compromiso para decirle al gobierno que el sí, el sí significa la expresión del pueblo para que ese dinero que fue arbitrariamente extraído de los bolsillos del pueblo retorne a esos bolsillos. Y junto a esta expresión democrática también marquemos las cuatro casillas. para presidente regional, Daniel Asencio para alcalde provincial, Emilio Ruiz para consejero regional, Eusebio Aliaga y para alcalde distrital, vuestro humilde servidor. ¡Muy buenas gracias! Amigos, la chiquilla está contigo, Oscar. ¡Amigos, la chiquilla está contigo! ¡Oscar, amigo, la chiquilla está contigo! ¡Queremos gente toda que quiera trabajar! 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 Y Dios se pase a este hermoso marco musical y ahí viene este tremendo exitazo, Flor de la Sama.